Sculpi, el Super Sculpi es una arcilla polimérica que viene en varias tonalidades de color carne viene en una caja de 454 gramos, viene en 4 trozos en lonchas viene sin este envoltorio de plástico cuando me viene a mí el material lo envuelvo en plástico en un cil transparente porque a pesar que está en una cajita y demás puede meterse tierra y para que no se me manche entonces lo envuelvo ahora aquí estamos en invierno y cualquier arcilla polimérica con el frío suele estar un poquito más dura de lo normal vale, en verano la arcilla pues al estar en una temperatura más cálida pues está más suelta, más fácil de modelar pero bueno, el que está en el tema sabe que eso pasa con todo porque si usas plastilina u otro material de modelado pues pasa eso que la arcilla polimérica se tiende a endurecer un poquito entonces hay que, claro, la toco y está fría, está helada entonces con el simple contacto con las manos pues la arcilla polimérica tiende a tomar temperatura y a ablandarse voy a dejar esto aquí hay que lavarse muy bien las manos porque si no se traspasan los colores a la arcilla